El sistema general de regalías es la fuente de financiación más importante que tiene no sólo la administración departamental, sino todas las administraciones o las entidades públicas que manejan recursos públicos y que financian proyectos con regalías, pues encuentran en el sistema general de regalías su mayor fuente de financiación para los diferentes proyectos que allí o que se han priorizado por la comunidad y que se encuentran en el plan de desarrollo sumergidos y que hemos estudiado aquí a través de todo este proceso de estudio, en cada uno de los ejes encontramos diferentes proyectos que van a ser financiados con el sistema general de regalías. Por eso es un capítulo especial de inversiones y que lidera la Secretaría de Planeación en este caso. El documento de diagnóstico lo podemos relacionar con tres temas específicos. El análisis presupuestal del sistema general de regalías con el que cuenta el departamento. Los proyectos de inversión del sistema general de regalías del bienio 2023-2024 para el departamento de Arauca y el sistema de seguimiento, evaluación y control del sistema general de regalías. La construcción del capítulo especial de regalías, pues tuvo varias fases teniendo en cuenta que debió hacerse a través de un proceso participativo en el cual ustedes inicialmente en las correrías por los municipios nos acompañaron y se evidenció todo el trabajo que se realizó. Tenemos tres momentos importantes, la fase de alistamiento, en la cual tuvimos la socialización de la propuesta de la estrategia de participación ciudadana, el diseño de las metodologías de la participación ciudadana y las diferentes mesas de trabajo que tuvimos que realizar tanto con las unidades ejecutoras, secretarías de la administración como entes descentralizados para poder desde allí introducirnos en el funcionamiento del sistema general de regalías y cómo vamos a financiar proyectos de impacto para el departamento. En el segundo momento, tuvimos socialización de la propuesta de la metodología de participación ciudadana al equipo de formulación del plan de desarrollo, al equipo técnico, convocatoria a los ejercicios de mesas de participación ciudadana en los diferentes municipios del departamento, aplicando la metodología seleccionada para definir las iniciativas y los proyectos susceptibles a ser financiados con el sistema general de regalías. Y la recopilación de la información recepcionada en la metodología de postulación de las iniciativas web y participación ciudadana, porque pues era esencial garantizar que las personas participaran en este proceso participativo, el cual pues se lleva a cabo desde diferentes ángulos. El tercer momento, la sistematización y consolidación de los resultados, donde se recopiló en las metodologías de participación ciudadana, revisando y depurando aquellas iniciativas que no estaban dentro de los criterios de evaluación en las definidas por la administración departamental en cabeza de nuestro gobernador. La reacción del capítulo de inversiones a cargo del sistema general de regalías y por último, la consolidación de la matriz de las iniciativas del sistema general de regalías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!